6, 5, 4, 3, 2, 1, a disfrutar de esta prueba, chicos, chicas, pasanla bien, nos vemos en un ratito aquí en Meta, gracias por estar un año más en la Ruta de Tona. Y dentro de una hora nos queda todavía una salida de competición, será la Mini de Tona. ¡Gracias!